¿La ves? Está filmando en macro No, no lo aprete para que Queda grabando Pobrecita Estaba, ¿ves? Ahí en una de las bollas ¿Qué es el aire de boba? Bueno, ahora no te arrafirma No te vas a tirar de nuevo al agua ¿La tirada se llama el pasto? No te vas a tirar de nuevo al agua